Hola, hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender cómo ganar dinero con nuestra página de Facebook. Ahora mismo me encuentro en Creator Studio y dentro de mi fanpage acabo de recibir la notificación de que puedo ganar dinero con eventos online pagados. Claro, mi página ya cumplió con los requisitos para poder acceder a las herramientas de monetización y solamente ahora tengo que configurar mi método de pago. Así que vamos a hacer clic aquí en este botón, configurar. Una vez que la página carga, entonces me va a pedir llenar mis datos personales. Dice aquí si hay algún error en tus datos, es posible que no puedas recibir pagos. Así que hay que tener cuidado. Aquí vamos a completar nuestros apellidos. Ahí verificamos nuestra fecha de nacimiento y nuestro país de residencia. Vemos que está correcto. Acá nos dice acepta las condiciones del servicio para eventos online pagados. Y tenemos que darle clic aquí y posteriormente en el botón enviar. Le damos clic entonces. Muy bien, felicitaciones. Ya puedes organizar eventos online pagados. Pero tranquilos, todavía falta. Todavía falta. Aquí yo les invito a que puedan leer todo este contenido. Sí, que les va a ayudar para que ustedes puedan crear su evento online pagado. Pero todavía no configuramos el método de pago. Esto todavía está aquí más abajo. Como pueden ver, acá nos dice recibe tus ingresos. Entonces le vamos a dar clic aquí. Configura una cuenta de pago. Entonces, agrega una cuenta de pago en la que podamos depositar tus ingresos. Nos dice. Le damos clic en el botón configurar. Muy bien, aquí nos dice agrega una cuenta de pago. Acá nos da una indicación que a partir del 25 de junio del 2022. O sea, este año o una vez que ganes los primeros 500 dólares, no podrás crear nuevos eventos online pagados hasta que completes este paso. Así que esto es muy importante. Y como punto 2 nos dice recibe pagos. Depositaremos el dinero que ganes con los eventos online que organizes. Entonces vamos a configurar la cuenta de pago. Para que ustedes puedan entender, ya que seguramente ustedes por primera vez van a configurar su cuenta de pago. A ustedes les va a aparecer solamente esta opción. Crear nueva cuenta de pago. En el caso mío, yo ya he creado una. Por eso es que me aparecen dos opciones. Para que ustedes puedan seguir este tutorial, vamos a darle clic aquí a crear nuevo método de pago. Le damos clic en siguiente. Aquí nos pregunta sobre nuestro país. Por supuesto, vamos a poner que somos de Perú. Aquí ponemos Perú. Listo. Acá yo les recomiendo que escojan la opción Individual, a no ser que sean una empresa. Le ponen Individual. Y bien, luego acá tenemos que llenar algunos detalles más acerca de nuestros datos. Y le doy clic en Siguiente. Muy bien. Aquí una vez más nos pregunta nuestra fecha de nacimiento. Asegúrense de poner el mismo correo con el cual están en su cuenta de Facebook. ¿Sí? El mismo correo electrónico. Una vez que hemos hecho eso, vamos a dar clic en el botón Siguiente. Y ya estamos en el paso final. Una vez más nuestro país Perú. Vamos a agregar nuestros nombres y apellidos una vez más. Como los titulares de nuestra cuenta de banco. Aquí tienen que poner tu nombre tal y cual estás registrado en tu cuenta bancaria. En este caso yo me voy a registrar con mi banco BCP. Banco de Crédito del Perú. Y me está pidiendo en este momento mi número de SWIX. El número de SWIX, así, si no lo sabes, lo pones en Google. En este caso yo he puesto un número de SWIX BSP y ahí te sale la información. Eso lo copias y lo pegas acá. Luego tienes que poner tu número de cuenta en dólares. Por supuesto porque Facebook te paga en la moneda en dólares. También es importante mencionar que aquí tienen que poner su número de cuenta. No el número de cuenta interbancario. No, sino su número de cuenta. Eso es todo sencillamente. Y aquí el último paso es vincular con el banco. Y ha sido un gusto para mí poder guiarles en todos estos pasos de configuración. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Permiso. Gracias.